Bueno, la verdad es que ha sido el inicio de un reto que empezamos ya hace, pues vamos a cumplir 25 años, pero teníamos muy claro que en el ADN de la compañía estaba la internacionalización. Sabíamos que teníamos que seguir fuera y ahora lo que le debe Scati, lo que ha conseguido, es una compañía, digamos, muchísimo más profesional y te diría una compañía, vamos a decir, internacional, como hablábamos antes, el más del 75%, y llevamos ya muchos años donde representa la exportación más del 75%, eso implica que la compañía está pensando en fuera, sin desubicar el mercado nacional y doméstico, es fundamental también, pero para nosotros ha sido un crecimiento profesional, un crecimiento de la compañía, aportar un valor brutal a la compañía en cuanto al reto de internacionalización, y bueno, pues esperamos que nuevos retos que se nos están abriendo en nuevos países, pues hagan crecer mucho más la compañía. ¡Gracias!